Si desapareció, él me aparecerá Creejeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió ¿Cuál es el hijo? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el ártelón? Dónde está el ártelón, alcance y a la tierra Que le hearten a suerte de ártelón No te digo nada, solo me dirá Lo queBlanas se fluye a un ártelón A más de ártelón Cuando se llame, se llame en el talas. Cuando se llame en el agua, en el bosque, se llame en el piso. No me diga nada, porque te llame en el piso, una vez por una vez, se llame en su camino. No se llame bien, no se llame bien. Por favor me, solo como sabes, sonidos, sonidos, neve, meh, Anya, sonidos, sonidos, ¿me querían que el resto de vida? ¿Puedes ver con la salud? ¿Puedes ver conmigo? 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 ¡Suscríbete! 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 We're the ones you also did Tiny audience y drugi del You don't mind me This isn't how it's really meant to be Oh it isn't how it's really meant to be Well they say that love is in the air No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Leaving me to carry on and wonder why Was it you that kept me wandering through this life When you know that I was always on your side When you know that I was always on your side